Hola, bienvenidos hoy voy a resumir el capítulo 2623 de la serie Amades para siempre que emitieron esta tarde a las 16.30 en Antena 3. No olvidéis darle un like a este vídeo, compartirlo y suscribirse al canal y activar la campanita para que Youtube os notifique de mis nuevos vídeos. Gracias a vosotros ya somos más de 2.100 suscriptores y me haría mucha ilusión llegar a los 2.500 y con vuestra ayuda lo conseguiremos, gracias y vamos con el vídeo de hoy. En una sincera charla de despedida, Lorenzo ha roto por completo con el futbolista. Ahora, sus destinos vuelven a separarse y le ha deseado mucha suerte en su vida con Silvia, aunque realmente piensa que no podrá ser feliz ocultando su verdad. Maribel no para de recibir amenazas, pero Ciriaco no está dispuesto a quedarse con los brazos cruzados y, por eso, ha acudido a la cárcel. Alertando a Jeros de lo que ha ocurrido, le ha pedido su ayuda para encontrar a Maribel. En el bar El Asturiano, Guillermo y Quintero han protagonizado una gran pelea y casi llegan a las manos. Alberto, al presenciar la escena, se ha interesado por Guillermo, cayendo en su trampa. Tras varios días de intensa búsqueda, Carballo y Jorge han conseguido encontrar el cadáver de Barros. Un sueño de la detective le ha llevado al lugar exacto.